Si yo sé que me querés, si yo sé que me adorás, y si no me lo decís es porque no te animás. Puede ser que me equivoques, puede ser que no sea así, pero hay algo que te vende y no lo querés decir. ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que llorar? Si con una palabrita todo se puede arreglar. Es mejor que te decidas, no esperes ni un rato más, que el amor es una cosa que no se puede ocultar. Señor, dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere de lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, te guardaré el secreto, lo juro por mí. Si yo sé que me querés, si yo sé que me adorás, y si no me lo decís es porque no te animás. Puede ser que me equivoques, puede ser que no sea así, pero hay algo que te vende y no lo querés decir. Una vez me enamoré y por tener corta edad me quedé con mi cariño para otra oportunidad. Es mejor que te decidas, no te quedes sin hablar, que los cortos en la vida siempre se quedan atrás. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere de lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, te guardaré el secreto, lo juro por mí. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere de lo que me querés decir. ¡Gracias!